Hola que tal mi gente, estamos aquí en el huerto escolar del Cepaluche os vamos a contar que las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas que tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que se pertenecen siendo uno de los elementos más eficaces para esta, se dispersa en tiempo y especie en el huerto hemos plantado en semilleros de semillas de lechugas que ahora han crecido y tenemos en invernadero en el baucal hemos plantado semillas de tomates que han germinado en plantitas que dentro de unos meses darán flores que nos aportarán con el tiempo unos tomates muy ricos gracias al huerto aprendemos el ciclo de la materia y la energía, una dieta sana y equilibrada con productos nacionales y de temperada bueno como aquí podrán ver solo hemos plantado las semillas de cebolla también plantamos un abeto que nos regalaron en la casa de campo como donativo de los abetos de navidad como podrán ver aquí estamos reclutando las primeras semillas de habas como podrán ver aquí tenemos la compostera para que pueda el aborador compost y puedan germinar las semillas como podrán ver aquí tenemos las vistas más agravillosas que nos vamos a hacer vamos a hacer la próxima